muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de atomic heart que dirían los finos corazón atómico y nos vemos en una especie de unión soviética alternativa donde los robots se han vuelto locos tío y te atacan vale cogemos cosillas madre mía que estoy viendo como siempre en esta teletróspida pilla naranja se la come le crecen las orejas pero qué es esto tío sigue comiendo se le pone la nariz de cerdo sigue sigue que la cosa nada más que va a seguir siempre mejorando va la vuelta a la normalidad pero creo que esto va a salir mal vale a ver bueno ojito que por aquí hay robots malos mucho mucho ojito a ver cómo era el escáner a fíjate esto me cura me parece hoy o lo que hemos descubierto me he curado ahora robots preparados preparados esto está cerrado ojito que por aquí creo que había androides nuestro deber es trabajar hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy me encanta la ambientación del juego me encanta amigos amigos sé que estáis por aquí ya me ha visto a venidos bien se quitan los cabrones a ver a ver a ver toma a correr un poquito vamos chop chop seguidme chop chop vamos vamos jaja donde estáis que no os veo no 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 he utilizado un botiquín he utilizado un no sé a que le he dado pero he utilizado un botiquín porque dos he pasado a uno tío me cago en la leche ahí ahora se esquivar amigo no te veo no te veo ahí te he dado a ver y el otro donde está me lo he cargado porque había dos lo habré matado tío ahí viene para acá ahí jajajaja para tu casa pero he gastado tontamente un botiquín de dos he pasado a uno tío me cago en la leche esto parece que ponía ascensor no o esto que es bueno vamos a quitarte lo que tienes amigo y lo que quiero es con el alt mira que veo veo algo aquí ah cojo un relojito bien oídos en llamas uno de 73 es que te indica parece donde puedes coger cosas no es aquí es esto joder porque está todo cerrado tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos se activó el modo de emergencia la instalación 3826 está cerrada y eso incluye el sector interno entonces como voy a abrir esta puerta está bloqueada con una cerradura electromagnética así que tengo que freírla con un pulso electromagnético y como coño lo hago puedes equipar el guante con un módulo zap de generación de pm en alguna parte de la instalación habrá una cápsula con el neuro polímero necesario para instalar el módulo zap vale me pongo a ello a ver no hay ateos en el campo de batalla como científico soviético siempre me he considerado ateo pero en este momento solo puedo decir una cosa dios tenga piedad de nosotros hemos cerrado la puerta magnética del túnel de los vagones pero no se cuanto mas podremos mantener a los robots dentro del complejo oye iban ese arbusto se ha movido iban iban bueno podemos cosillas por aqui parece que el arbusto se movio y lo mato o algo asi bien tenemos por aqui esto esta cerrado ah bien menos mal algo va mal ay mierda vay ehh hola ehh que esta pasando imagino que la animacion del juego no estoy muerto imagino ay 4 ay 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 los que te trajeron presion a la herida intentaron salvarte y tu quien eres una medica no tienes nombre pero he encontrado humanos tio joder los forceps 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 traemelos que pinta esto aqui por que tardas tanto venga no la necesitamos como te llamas doctora larisa haces demasiadas preguntas pues hazlo tu sola lo tienes controlando que a donde vas es imposible sin el equipamiento necesario ya lo tenemos bien parece que nos entendemos como lo haces haces demasiadas preguntas oh al suelo oh no quiero morir dios oh oh pero que era eso tio ostia puta esquiva el rayo como que esquiva ostia un jefe ah y no puedo ay estoy encerrado con el eeeh la 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 que es un jefe que bien ay tira rayos Vamos a ver A ver que... ¡Uy! Pega patada Toma, mamón Y lo malo... ¿Aquí cómo me curo, tío? ¿Cómo me curo? ¿A qué te clic de darle? ¿Al tabulador? A ver Ahí Me curo ¿Por qué estoy en cero otra vez? Toma Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me mata, me mata, me mata, me mata A ver si pudiese mirarlo hacia él Has fallado Toma, yo no he fallado Chop, chop ¡Uf! Charles, ¿a dónde lleva el conducto Por el que se metió Larissa? No sabría decir El sistema de ventilación consta de un gran número De conductos ramificados Ahí me da Pero, tío, otra vez con cero de vida Me cago en su mano Me ha podido cambiar la escopeta Y era subiendo y bajando con el ratón Yo pensaba que era con la rueda Con la escopeta A ver F ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? ¿Una cerradura? ¿En serio? Pues ábrela, venga, que hay prisa No puedo ayudarte con esto Tiene un temporizador No dispongo de ninguna función de cerrajería Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras Con lo listo que eres Vale, ya En otras palabras, que eres básicamente inútil Como siempre Prueba a chasquear los dedos en el momento exacto en que se enciende la luz del bulón Vale, vale Vale, chasquear cuando aparece la luz Ya está hecho Estoy todavía con cero de vida Joder Joder, 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 joder A ver aquí Mira cosillas A ver Se ve aquí algo abajo Pero esto no se puede coger, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Ah, mira! Tengo ahora uno Me he curado un poquito No sé cómo ¿Por dónde salgo yo de aquí? Sería por aquí, ¿no? A ver ¿Esto se puede romper? Me da a mí que no Vamos a hacer un poco aquí el tonto Pero a ver si Esto no se puede romper Sigue buscando a Víctor Pero ¿cómo es que yo por aquí no puedo salir? No hay por arriba tampoco salida Esto no se rompe ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Esto se ha bugueado? ¿O es que yo no veo aquí La salida? Voy a parar un momentito el vídeo Para ver dónde está la salida Porque es que yo no la veo, tío Para estar aquí media hora Dando vuelta Vale, es atravesar la puerta Un pasillo Oli Con lo cual aquí esquivar es complicado Esto no me gusta Charles ¿Qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora Es una rival muy peligrosa Que no trabajen en el complejo Eh, rival peligrosa Si el anterior casi me deja a ti eso Eh, por cierto Aquí parece que no hay nada Hola ¡Eh, eh, 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 eh! Pero, pero, pero ¿Qué cojones? Señora Un momento Me está hablando sexualmente Deja que me acerque Bruto Me encantan los días duros Muy calentísima Más cerca No la alcanzo Pero Hago lo que puedo La muy puta está fuerte Estoy a tu disposición, cariño A placer para mi amo ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué sucede? Pronto tendrás más habilidades disponibles Pero por ahora Elige Zap Eh, mira que me dijo El Yuyu Un canal amigo Que había por ahí Una especie de nevera O lo que fuera Que estaba Cachondísima Que te tiraba los trastos Pues tiene que ser esto, tío Zap Una habilidad Has tenido la suerte De conseguir 50 gramos De neuropolímero Te recomiendo Que le cambies Esa dosis A nuestra querida Nora Por una nueva habilidad ¿No te importa, verdad? Mira, por ejemplo La habilidad tiene Como una especie De dibujito Animación Me recuerda Eso mucho Al Fallout 3 Reclamar F Instalación Esto es para los robots Puedo disparar electricidad, ¿no? Siguiente pantalla Como podría resistirme Deja que te muestre De que soy capaz A nivel profesional Claro Si ya lo he visto Todo Cabrones carbonizados Será un gusto Mejorarte Ese pistolón Que tienes Y créeme Guapetón Que puedo mejorarte Todo lo que te plazca Las armas Tienen su utilidad Abre la ventana Correspondiente Mayor Líbrate de ese guante Guapetón Ya no lo necesitas Ahora que me tienes A mí Te haré Todo lo que quieras ¿Tienes una espada? ¿Una espada Bien grande? Clávemela En la ranura Para que te la ponga Más dura Y fresca Nora puede mejorar Armas y equipamiento Así como fabricar Objetos nuevos A partir de planos Para ello Dale a la reparadora Los recursos Que sin lugar a dudas Encontrarás Si rebuscas Por toda la zona Dame todo lo que quieras Tia Ron Méteme El hacha Va a ser lo mejor De tu vida El hacha Estás tronada Hasta el fondo Otra vez Sí Cielo Más Más Pero el hacha Te va a doler Mejor una cosa Que no sea tan cortante O quizás Que quiera eso Que ahí entre bien Que penetre ¿No? Madre mía Dice que puede Mejorarme todo Pero todo 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 O sea Lo que tengo en mente Lo puede mejorar Aunque bueno Ya es inmejorable O sea Que en el fondo Da igual Pues ya está ¿No? Escape Ah He de pinchar mejora Esto es el hacha ¿La puedo mejorar? Mejora Golpe aplastante Ataque circular Ah Mira lo que hace Golpea varios Instalar Pero parece que no puedo ¿No? ¿O qué? Ah Vale 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 Ahora puedo hacer ataque circular Escape Volve Y puedo hacer mucho más Una embestida rapidita Con el hacha No es más que un preliminar De lo que te espera Guapetón De mis amores ¿Te ha gustado? Tía Ron Sí Ha estado bien Usa esta poderosa arma Para partirles el cráneo A tus enemigos Y traerme regalos Que me pongan Toda guarra Ya verás Lo que es estar cachondo De verdad ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas Hay que mimarlas Cierto Porque las reparadoras Necesitan reciclar recursos Para producir objetos Por suerte no son nada Tiquismiquis Aunque algunas mejoras Podrían requerir Componentes especiales Entonces en la instalación Hay chatarra Por todas partes Así es Camarada mayor Entonces Estaré atento ¿Qué ganas De que esas manos Tan fuertes Me agarren la interfaz Con el vigor De la lujuria? Pero es que no para Es que no para colega A ver Mira aquí lo bueno Es que puedo salvar partida De manera manual Una cápsula pequeña Con neuro Creo que esto es para curarme Ahí Guardamos la partida Aquí he hecho falta Un televisor tío Para ver la aventura Esa del lobo De aquí vengo A ver Vamos a buscar cosillas Todos muertos tío Vente para acá Ahí Guardamos cosillas buenas Aquí hay más Ahí Bien Creo que mejor No caer por aquí Me parece Genial Los putos ascensores No funcionan Ahora que hago Salto para abajo ¿O qué? No tienen corriente Si vuelves a conectarlos Funcionarán como antes Supongo que tengo que buscar Un interruptor Pero ¿Dónde coño andará? Podría seguir los cables Pero están ocultos En las paredes El escáner Puede detectar Emisiones eléctricas Para ver los cables Tendidos dentro de las paredes Mantén al Para usar el escáner Vamos a subir por aquí Aunque me queda un soplo de vida No sé si curarme Me encanta la ambientación del juego Tío Pensamiento Matemáticas Ciencia Polímeros Pero gente calor Que por aquí habrá androides Voy quizás A curarme ya Ahí me curo Porque es que Un soplío Un robot de estos Me pega un toque Y me voy para mi casa Esto está cerrado Veo aquí cosas Pero Veo aquí cosas pero Aquí veo algo Y esto no funciona Es evidente Pues Tira por aquí Ah no de aquí Vengo Espera Veo aquí Veo cosas con el escáner Pero ¿Será esto? No, ¿no? Veo cosas, ¿eh? Es que por aquí creo que no se puede pasar Hay unas escaleras, pero Ah, pues Lo he abierto, parece Ah, no, 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 no Parece que se ha abierto, pero no se abre Esto no se puede abrir Mira ese ataque circular Qué guapo, lo hace directamente No hay que hacer nada Bueno Vamos a bajar Y de aquí vengo O sea que aquí no creo que haya nada Ajá Vale Por aquí Perfecto Eh Y tú, ¿me vas a tirar los tractos también o no? Hay que buscar cables Tócate los huevos Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos Me hace falta una llave Fijo que no puedes abrir esta puerta ¿Verdad, Charles? Por desgracia, no Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano Por fin empiezas a valer para algo Bueno, pues buscar la llave Me parece que me lo indica, ¿no? No creo que me indique dónde está la llave La debo de encontrar con el escáner Un puesto de trabajo cercano Es que veo cosas, pero... ¿Ves? A ver, aquí no hemos entrado Un reloj Y esto no se puede abrir Los relojes no sé para qué sirven exactamente Mira, me había dejado esto sin coger Viene bien retroceder Mira, he cogido una caja Y creo que con esto se puede atacar el enemigo Pero ¿y cómo la ha suelto? Con la F A, F, D No, la deja caer ¿Cómo la lanzo? Esto puede utilizarlo como ataque, ¿eh? Hacia adelante, quizá Parece que es Yendo hacia adelante Andando hacia adelante La tiro Vale, eso es bueno saberlo Con esas cosas podemos también atacar, ¿eh? Se oye musiquita Pero le he puesto al juego para que... Para que la música no me salte el copyright O sea, la música que salta La música que se escucha no tiene copyright O por lo menos no te lo reclaman con un anuncio Ah, mira, mira, mira Vale Pues... Habrá que saltar ¡Uah! Ahí Perfecto Perfecto ¡U-un robot! Ahí delante Hay una cámara de seguridad Diente de león Si nos detecta Esto se llenará de robots Relaja la raja Que puedo distraerlo Lanzando algo Y luego tumbarlo Con un P.E.M. Relaja la raja Me encanta, tío La instalación está equipada Con cámara de seguridad Al ver al jugador Activarán una alarma De nivel 1 Y llamarán a todos los robots cercanos Si ven al jugador Luchando contra el robot La alarma Subirá a nivel 2 Lo que llevará Pedir refuerzos Puedo distraer una cámara de vigilancia Lanzando un objeto A otro sitio Y desactivarla temporalmente Con un zap Pero el zap Espérate Quiero irme de aquí Que no me vea el bicho este No creo que venga para acá Pero bueno El zap ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago el zap? Ah, mira Tengo aquí otro diario ¿Qué les pasa a los ayus Con el cuerpo negro, Nicolai? Los ayuaseis normales Cumplen mis órdenes Y siempre son amables Pero los de negro Andan como Pedro Por su casa Van donde les apetece Y no hacen caso A lo que les mandan Ayer uno de ellos Tropezó conmigo Y ni siquiera me pidió perdón ¿Solo responden a la gente Con puntuación social alta O algo así? Respóndeme tan pronto puedas Esto empieza a bloquearme Es que el zap Ves, puedo lanzarle Este objeto a la cámara Entiendo, ¿no? Pero... A ver, vamos a cogerlo Déjalo por aquí A ver Tú no tienes nada A ver, es que Ojito ¿La cámara dónde está? Un televisor que está en blanco Casi lo agradezco Y la cámara dónde está Partida guardada Un váter En Bioshock Se podían utilizar los váter Hombre Llevas de la cisterna Pero hacías como que Utilizabas el váter Para coger un objeto Mantén Y luego suelta F Para lanzarlo Mantén y luego suelta F Lo que hemos dicho antes Esto es beber un poco de agua, ¿no? Aquí tenemos Puede que la cámara esté aquí Aquí está La cámara No he hecho nada Ah, o es una luz Es luz, ¿no? O es una cámara ¿Me la puedo cargar? Vale Me la he cargado Creo que eso era la cámara, ¿eh? Creo que eso era una cámara Me parece Ay, ay, ay Andar por aquí No me gusta nada Ya está aquí el robot A ver A ver, ¿dónde? Déjame Déjame, déjame A ver, sígueme Chop, chop Ven aquí, pájaro Ven aquí Vale Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme los buenos No sé si ha traído Ah, mira la cámara Uf Calentamos Han venido robots Gírate, gírate Gírate Toma, mamón A ver Dos contra uno Mierda para cada uno Uf Uno fuera No veo nada Ay Corre, corre Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Lo veo Ahí te di, hijo de puta Uf Es porque el robot creo que me ha visto, ¿no? Aunque pone el arma nivel 0 Pone nivel 0 Eh Hola Me gustaría salvar partida Pero bueno Mira aquí cosillas A ver, vamos a ver con el Con el scanner lo que hay Me he curado, bueno En el fondo Me viene bien Porque tengo un uno Con un Ahí un soplío Y me acuesto rápido Un toquecito Me voy para mi casa Mira aquí tenemos algo ¿Será la llave? Perfecto Sí Exacto Así, así Estamos ahora Jugando mucho mejor que Mucho mejor que El primer episodio Que la verdad es que me Me dieron la del pulpo A ver, ¿qué más? Por aquí veo cositas Por ejemplo, aquí Coño, ¿cuántos puntos? Mira ahí Otro reloj Los relojes creo que son diarios A ver, vamos a escucharlo Camaradas Dicen Que el lunes Empieza el sábado Pero quiero que os toméis El fin de semana Libre de verdad Como sabéis La polimerización nacional Tendrá lugar el lunes 13 En toda la Unión Soviética Y los mandamases Quieren que reunamos Un grupo de voluntarios Para los festejos Quien trabaje El 11 O el 12 Recibirá un apercibimiento No una bonificación Que tengáis Muy buen fin de semana El deber de la raza humana Es que se quede en su sitio Pero el que se quede en su sitio Porque eso parece Una berenjena, tío Estamos cogiendo cosillas Para luego mejorar Nuestro equipamiento Parece que demarca Lo que puede recolectar Aunque ya esté recolectado Pero te marca Lo que ya puedes coger Creo que lo he cogido todo A ver No, aún quedan cositas Mira, he cogido para curarme Perfecto El neuropolímero es para curarnos No viene como pollo al culo Ahí, ahí Cogiendo, cogiendo, cogiendo Cogiendo Pues creo que ya está Ahora hay que seguir quizá La flecha Aunque aún así Quizá habría que seguir mirando Scanner 1 de 22 ¿Ha llamado a un robot? ¿Lo ha llamado? ¿O al matarlo ya? Estaba ya con la alarma O sea que venían androides ¿Eh? ¡Buf! Vale, bien Perfecto Y... A ver Por aquí Por aquí no puedo ir A ver el escáner Que me indica Y aquí cositas Pero Te las marca Aquí me ha marcado algo Pero aquí ni nada O bajo por este agujero Bajo por este agujero Ojo que el agujero daba aquí Ah, vale Bien He hecho bien bajando Ah, ahora he de dar energía al ascensor Con lo cual he de buscar los cables Bueno, yo creo que aquí voy a dejar ya el episodio Porque creo que tengo bastante grabado ¿De acuerdo? Pues tío, se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato De poner al vídeo Me gusta que voy a este canal Pues se pueden suscribir Que te anticipamos ahí un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que como siempre Nos vemos En los juegos